Fran Más Televisión Ay, la corona, ay, la corona del Señor Ay, 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 que no es de rosa Ay, 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 la corona del Señor Ay, la corona del Señor Ay, la corona del Señor Por ti, María, por ti, que te gustaban mucho las saetas Gracias Vamos Ay, 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 el divino Oh, rey de en todo Ya se cumplió la sentencia Y antes de morir y pidió pa' su verdún hubo clemencia Ay, 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 la corona del Señor Oh, clemencia Y al harto poder Ay, 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 la corona del Señor Ay, 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 la corona del Señor Oh, 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 oh ¡Ahhh! 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 ¡Aah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aاتman! ¡Gracias! 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 y de la nuestra así como se va a hacer y de la nuestra y de la nuestra Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los señores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén mañana a las doce de la noche te entrego la alegría para cual bueno queridos vecinos pude grabar todo el acontecimiento de la procesión la última procesión que se hizo en la Semana Santa pude grabar todo el interior como ustedes pudieron ver en exclusiva y si les gustó este video por favor compartanlo en sus redes sociales para que ustedes puedan directamente compartir todo este acontecimiento único acá en la ciudad de Alcorcón que se da cada año y espero que les haya gustado un abrazo grande a mí me pueden encontrar en franmas.com y en twitter arroba franmas tv franmas televisión arroba franmas tv